La limpieza de la franja de arena desde que Otis tocó tierra ha sido una tarea no sólo de la promotora y administradora de playas, sino de distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno y de la misma sociedad civil. Sin embargo, en estos momentos, cuando ya ha sido despejada de árboles escombro, pues vuelve a recaer en la promotora para recoger la basura cotidiana. Sin embargo, Irma, quien es del área de limpieza manual de esta dependencia del horario de las seis de la mañana, dice que tristemente no se ha aprendido nada. Ahorita usted mismo ve, está saliendo del agua, aparte de la basura que deja el turismo o la gente que viene. ¿Qué es lo que más? Las botellas. Las botellas, las colillas de cigarro, bolsas de hielo, cosas. Y el pet, pues todo lo que es, todo lo que consume la gente. La cuadrilla de Irma, aquí de la promotora de playas, desde muy temprano, pues entran a limpiar los distintos accesos. Lo que no se vale es encontrar plástico, botellas, envases de cerveza. Eso es lo que no se vale. Hay que aprender que la lección de Otis nos deje algo. No hay que dejar basura en los accesos. Y eso hay que transmitírselo también a nuestros visitantes. Jesús Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Máhuertis.